Universitario sobre el final, hizo suyo en un final dramático, le ganó 2 a 1 Alianza. Empezamos con las acciones del primer tiempo, esta primera llegada de Hurtado tras el desborde de Miguel Torres, un equipo de Universitario que el día de hoy demostró ser un plantel más cuajado que Alianza. Un cuadro íntimo con tremendos problemas ofensivos y que en el primer tiempo se vio superado por el cuadro crema aunque también generó un par de situaciones de gol frente a la valla de Fernández. Esta falta de Salazar contra Hurtado, Doni Neira que le pega directo al arco, Boloña se lo come, pelota al primer palo es pelota del arquero, la barrera se abre inexplicablemente y Doni Neira celebraba el 1 a 0 a los 28. Seis minutos después, falta fuerte de Rainer Torres contra Joel Herrera. En la respuesta, el remate y la muy buena intervención de Fernández cuando lo inquietaba justamente el ex hombre de la Huyo, Joel Herrera. Sobre el cierre del primer tiempo, otra más de Alianza, ataja bien Fernández tras el gran servicio de montaño para Wilmer Aguirre. Allí Universitario se salvó de ceder el empate en ese momento y una más de Fernández sobre el final. El partido era parejo en el segundo tiempo. El ingreso de Chevasco en lugar de González le dio algo más de libertad a Montaño. No estuvo bien Pfeiffer, no rindió del todo bien Jorge Soto, falto de fútbol. Aquí se lo perdía Benavides enviando el balón por encima del travesaño. Cuatro minutos después, Doni Neira amaga y le pega de zurda. El desvío en un hombre provocaba el tiro de esquina. En otra más, intento de Alianza Lima. La pelota pasaba frente a la valla, Jorge Soto se cuadraba frente a Araujo. Contragolpe de la U, atención, Malinga Jiménez solo tenía para liquidarlo. Pero duda entre pasar el balón al medio o entre definir al arco y en esa duda se equivocó el ex delantero de Lanús. Aquí está el penal, falta indiscutible, buen arbitraje de Percy Rojas y la definición sutil. Y por supuesto con mucha frialdad del portero Boloña la celebración de los íntimos y de José Soto. Era el uno a uno cuando restaban ocho minutos para el final. Luego Doni Neira que anda jugando muy bien, mete esta muy buena pelota para Rabanal. El centro atrás fue Asesino para la defensa de Alianza. Y Malinga Jiménez, que había perdido la ocasión anterior, termina gritando el gol más importante que ha hecho en la U. El del triunfo dos a uno, frente a Alianza sobre el final. Renusa, de parachoque a parachoque la variedad más completa para su auto o camión. 40 años de calidad y garantía a los mejores precios. Renusa. Ya vienen las declaraciones, ya viene el ambiente de lo que se vivió antes, durante y después de este partido. Pero ahora veamos cuando todos los equipos han completado ya sus partidos, cómo está la tabla de posiciones. Universitario es único puntero, tiene 26 unidades. Le sigue Cristal con 24, luego Cienciano y Melgar con 23. Deportivo San Martín tiene 22. Galvez con 20 puntos, la punta está muy peleada. Con el séptimo lugar, César Vallejo tiene 19 puntos, luego viene el Aurich con 18. Alianza y Bolo tienen 17 cada uno. Alianza Atlético 16, el Ancash 14. Minero 13, Sport Boys cierra la tabla con 11 puntos. Y veamos ahora, ya se viene el partidazo Chelsea-Liverpool. ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! Yo creo que no merecía irse así, ¿no? Yo creo que merecía darle alegría, mira a ver, todavía están ahí, están cantando, eso es lindo, eso es lindo. Parecía que se lo empataron al final y se lo empataron al final y se lo empataron al final y iban a quedar así. ¿Qué? ¿Tiene el lanzador? ¿Tiene chances para pelear el título o ya con esto se acabó? Yo creo que sí, todavía hay mucho por jugar, ahí todavía está la segunda rueda, así que hay que ganar todas estas partidas, ¿no? ¿Fue penal, ¿no? ¿Fue penal, no? ¿Fue penal, no? Bueno, no sé, una semana atrás estamos muertos, ganamos el domingo, si ganamos nos colocamos a tiro, entonces eso está tan raro, hay que tratar de seguir mejorando, no cometer estos errores y ganar los puntos que quedan. Creo que, hasta ahorita, creo que no se ha perdido nada. La satisfacción enorme de haberle ganado alianza otra vez, a la misma vez haber tomado la punta y una satisfacción para nosotros, para los jugadores, para el comando técnico, para todos, ya que para redondear todo este transcurso de fechas había que ganarle alianza, así que nada, estamos contentos por eso y esperemos nosotros disfrutar hoy día, los hinchas que sigan disfrutando y nosotros a partir de mañana estaremos pensando en nuestro próximo rival, ¿no? Duele mucho, duele mucho porque el equipo hizo bien las cosas, creó muchas situaciones de gol, estuvo muy atento, habíamos planificado el trabajo, pero duele bastante perder así. ¿El gol de Jiménez es de los que más gritó desde que está en la U? No, he gritado los goles, ¿no? Pero a veces los grito un poco más, un poco menos, pero creo que todos estábamos emocionados, ¿no? O sea, ganar un partido como de esta característica en un clásico, ante tanta gente siempre y sobre los minutos finales, por ahí tiene un plus extra. Bring it on, es nunca chicarse en la cancha, es nunca rendirse, es nunca decir no puedo, estás listo, bring it on, Umbro. Bueno, señores, algunos apuntes más del clásico. Universitario parece haber encontrado ya el equipo y un funcionamiento más o menos regular en el torneo. Algunas confirmaciones en materia individual, lo del chico Néstor Duarte, uno de los mundialistas sub-17 que está muy bien en la defensa de la U, el trabajo de Doni Neira cada vez más claro, cada vez más lúcido para habilitar a sus delanteros, el muy buen trabajo en general de Héctor Hurtado, de Miguel Torres por la banda, un equipo que colectivamente viene funcionando bien universitario. En Alianza va mejorando el plantel, va mejorando el equipo que dirige José Soto, pero tiene una carencia de gol alarmante, tremendas falencias en materia ofensiva, le cuesta mucho al punto de que el goleador del equipo es Wilmer Aguirre, que llegó hace pocas fechas con tres goles y el portero Boloña, que también tiene tres goles. Es importantísimo en el mal momento de Alianza o en la presencia de Alianza en mitad de la tabla del torneo, el hecho de que no esté acertando frente al arco y en ese sentido Pepe Soto tiene mucho más.